¡Dios mío! ¿Esta una mentira? Necesito buscar una persona para ayudarme. Hola chica, ¿qué necesitas? Mira, pienso que esto es una mentira. Vale, pienso que esto es divertido. Vamos a jugar. Hola, usted ha sido seleccionada para jugar el juego. Lo millón de dólares es suyo, pero usted tiene un adversario. Usted tiene que robar el dinero de la otra persona. Se perdió el juego, usted tiene que pagar el dinero. Lo que lo acesa ahora, usted tiene un mes. Hola, necesito ayuda. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes venir aquí? Bueno, gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Puedes ayudarme? Yo existo es tu banda. Bien. Bien. Ah, yo encuentro tu adversario. ¿Conoces a esta persona? Dios mío, esta es mi hermana. Yo pienso que ella murió en un accidente de carro. ¿Tienes hambre? Sí, un poquito. Yo tengo hambre ahora. ¿Te gusta la respuesta? Sí, vamos fritas. Oh, es verde. ¿Mi hermana? Hola. Hola, mi hermana. ¿Mi hermana? Dios mío. ¿Recibiste la invitación? Sí, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Está bien, tengo un plano. Dame el dinero y pongan en el papel para que no se dene más una niuda. Está perfecto. Está perfecto. Voy a enviarlo ahora. Estúpida. Voy a ganar el dinero y lo juego. Mi hermana. ¿Crees en Asia? Por supuesto. Es mi hermana. Bueno. Uh, cuando era niño, yo jugaba en este parque todos los días. ¿En serio? Yo también. Bien. Oh, espérate. Oh, mi hermana. Hola. Usted está perdiendo el juego. No es mi hermana. Yo te le dije para que no creas en ella. Tenemos que encontrar una manera de ganar. Bueno. Necesito tu ayuda para ganar en este juego. Ok, de ayudarle. Esto es el plano. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¡Oh, es perfecto! Vamos. Hola. Hola. ¿No hay una otra manera? No, todo lo que podemos hacer es ganar. Yo tengo un plano. Oh, shit. Hola. Soy de la agencia del juego. Y estoy aquí para recoger otro dinero. Ah, alguien me ha pasado aquí. Bueno, tal vez necesita más de una persona. ¿Qué estás hablando? Usted ha hecho un gran progreso. ¿En serio? Pero, ¿cómo? Hola. Hola. Estoy aquí para recoger el dinero. Ah, sí. Bueno, aquí. Sí. Gracias. Sí. Voy a ser millones de dólares más rica. Y mi hermana vivirá impobresada. Sí. Felicitaciones, usted gana lo juego. Felicitaciones. Gracias. Entonces, ¿qué va a hacer con su dinero? Voy a darlo a mi hermana para que pueda pagar su dueda. ¿Estás loca? No. ¿Por qué va a hacer con eso? ¿Por qué quiero una buena relación con mi hermana? Si alguien que deberíamos tomar venganza es lo juego. Tienes razón. ¡Oh! ¡Qué chup! ¡Qué chup! ¡Qué chup! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!